muy buenas tardes estamos nuevamente con ustedes en otro programa de evolución empresarial hoy está muy de moda en estos días están muy de moda las bases de datos todas las empresas tienen que presentar las bases de datos tenemos que presentar nuestras bases de datos es muy importante y aprovecho para decirle a todas a todas las empresas a todas las personas que comprar base de datos no es bueno al contrario es muy muy malo porque no estamos ofreciendo un real servicio no estamos dando una información de valor a las personas por el contrario estamos enviando spam si a mí me llegó una información de algo que no estoy en lo cual no estoy interesada es un spam si me llega una información de una ciudad en la que yo no estoy y obviamente no voy a poder acceder a ese servicio también es un spam entonces aprovechemos esta coyuntura que tiene la superintendencia a pedirnos las bases de datos para que seamos conscientes de crear nuestras propias bases de datos que no sean bases de datos compradas que las creemos porque los usuarios acceden a nosotros con el interés de la información de valor que les podemos estar dando no porque los estemos invadiendo de comunicaciones de cosas que no les van a interesar el consejo de hoy es que creemos las bases de datos no las compremos creemos la y cómo las creamos dando información de valor dándoles información que realmente les interese y cómo llegamos a saber qué información les interesa segmentando conociendo a nuestros clientes conociendo cuáles son sus gustos cuáles son sus valores conociendo cuáles son sus intereses así podemos hacer una real base de datos y no vamos a tener los problemas que puede acarrear tener bases de datos fraudulentas entonces el consejo para hoy es creen sus bases de datos no compren bases de datos nos vemos la próxima semana en otro programa de evolución empresarial bye